Buenas noticias para Villa Teguelche. Este martes el Consejo Regional de Magallanes aprobó de manera unánime el mejoramiento del cerro costumbrista de la localidad por 1.800 millones de pesos, lugar donde se hace el tradicional Festival de la Esquila. Donde se realiza para quienes habitan en Magallanes el Festival de la Esquila. Pero no solamente ese espacio y esa actividad, sino que probablemente reactivado y normalizado este centro va a permitir tener actividades periódicas y no solamente una vez al año, sino que en forma, ojalá, lo más permanente posible. Es una inversión de más de 1.800 millones de pesos y esperamos que las y los habitantes de Villa Teguelche puedan disfrutar de ello, al igual que el resto de la comunidad magallánica. Es concretar un sueño importante, digamos, y van a tener instalaciones de primera para poder recibir y esta comuna va a seguir manteniendo el alza que traía hace unos años atrás de mucha gente que asistía al Festival de la Esquila y hoy día van a tener muchas más actividades, digamos, se va a conectar con lo que es la Media Luna, el Club de Rodeo, el Club de Guaso de Laguna Blanca. Esto se dio en el contexto de la sesión que tuvo el CORE en Villa Teguelche, donde se aprovechó también de dar a conocer las diferentes dificultades de la comuna de Laguna Blanca. Felices porque le vamos a, como se dice, le vamos a poner pantalones largos a nuestro Festival de la Esquila, que ya estábamos en una etapa por cumplir el Festival de la Esquila número 31. Comentamos todo nuestro anhelo y nuestras necesidades porque estos proyectos grandes, si no tenemos solucionados, como hemos dicho en varias oportunidades, los servicios básicos, como sea agua, luz, no tienen razón de ser. Entonces todo esto va asociado a desarrollar proyectos grandes, teniendo solucionados los servicios básicos. También nos faltó comentar el tema de la conectividad, que igual estamos al debe con la comuna. Con todo, como se trata de una obra de gran calidad, el llamado es a cuidar estos espacios, de manera que pueda seguir siendo utilizado para más actividades y eventos.